La historia del alma de L viajando a través del MU y participando como observador en el resto de la historia de Death Note es un material exclusivo que salió en Alemania en 2018 y que pocas personas conocen pero que aquí en este canal te estoy narrando a detalle porque sirve como complemento para la versión animada de Madhouse. Esta historia no está basada en el manga original sino en la versión de anime que se hizo ya en el 2006 así que si quieres saber qué pasa un poquito más del lado de lo místico, es decir de los Shinigamis, dioses de la muerte y otras entidades te recomiendo que te quedes aquí especialmente si eres fanático de Ele Lauliet ya que él es el protagonista de esta serie de CDs oficiales que te estoy relatando así que ya lo sabes, vamos por el capítulo número 4 Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del video Era ya de tarde, Ryuk el Shinigami estaba parado en lo alto de un gigantesco edificio por supuesto la brisa era fría y a pesar de todo podíamos observar como es que en la azotea estaba una chica rubia vestida con algo bastante extraño, como si fuese una especie de muñeca Al lado de Ryuk estaba la silueta casi difuminada de un hombre de cabello negro Se trataba de Ele Lauliet quien estaba allí como observante y por alguna razón no quería dejar el lado de Ryuk posiblemente porque le interesaba ver lo que el Shinigami estaba viendo o quizá hubiera otra cosa distinta sea como sea, esa persona que estaba parada en el piso número 32 fuera de los barandales permitidos para las personas era Misa Amani Ah, que mala suerte debí haber traído unas manzanas esto es mucho mejor que la televisión esto no es divertido Ah, para mí lo es además, de verdad quiero una manzana en este momento No seas tonto la policía no será capaz de ayudar a Misa Amani ni siquiera Matsuda sencillamente no está hecho para esta clase de situaciones Claro que sí además, esta es una tarea muy fácil todo lo que tiene que hacer es convencerla de que se baje de ahí me pregunto por qué todavía no salta me pregunto si aún hay esperanza no no, claro que no ella saltará y volará como si fuese una mosca durante 10 metros y luego, directo hacia abajo esta situación debía haber sido atendida por un policía psicólogo para tratar de hacerla cambiar de opinión eso es lo primero que te enseñan si dudas si ella duda quizá puedan detenerla pero no veo el más mínimo esfuerzo parece que no prestaste atención, ¿verdad? ella se colocó ahí en primer lugar por puro gusto nadie quiere morir y nadie quiere ser forzado a hacerlo a menos que no puede ser alguien escribió el nombre de Misa en una Death Note ah justo en el blanco pero entonces ¿por qué no salta todavía? tienes que pensar más a profundidad L ¿esa es tu especialidad? ya veo son anotaciones está siguiendo las anotaciones estoy seguro que alguien la hizo subir para hacer todo este teatro sí bastante astuto entonces está esperando por algo tiene un objetivo está esperando a alguien la brisa soplaba y revolvía las ropas de Misa eran verdaderamente como los de una muñeca de porcelana pero en sus ojos no había el más mínimo rastro de vida estaba maquillada hasta la saciedad y sobre todo parecía querer romper en llanto en cualquier momento la policía tenía completamente rodeada a Misa trataban de hacer de que regresase sin embargo al estar parada en el borde del último piso de ese enorme edificio cualquier movimiento en falso podría provocar una reacción imprudente desafortunadamente lo que ellos no sabían es que el destino de la rubia ya estaba absolutamente decidido en manos de la todopoderosa Death Note entonces apareció la persona que Misa quería ver Light Yagami se enfrentó a la multitud y logró abrirse paso entonces los ojos de Misa se abrieron de par en par yo pude haberlo hecho yo pude ser su vocera bien Misa mira por aquí ¿ves esto? ¿ves esto? es el anillo de mi abuela lo guardé lo guardé para ti ¿para mí? sí te dije que estaríamos juntos ¿esta es una propuesta? estoy de rodillas Misa mira este anillo serás mía por siempre pero ya es tarde él me está haciendo me está obligando a hacer esto nadie te obliga baja de ahí y estarás conmigo por siempre por siempre no es del todo correcto ¿verdad? hasta que la muerte nos separe yo no dije eso se acabó el tiempo Misa no de repente el sonido del viento y las ropas de Misa fue todo lo que inundó los oídos de Light Yagami la rubia había saltado desde el piso número 32 aún estando consciente en el aire se repetía en la cabeza una y otra vez Light me ama Light me ama Light me ama y después con un seco y contundente golpe en contra del pavimento se escuchó como si algo se hubiese roto en mil pedazos y se acabó verdaderamente un momento para recordar eres impresionante está en el nombre no es el cuaderno del amor ni el cuaderno de la enfermedad es el cuaderno de la muerte las personas mueren es feo y trágico y para empezar ¿por qué sigues aquí? yo no debí quedarme a ver esto pero aún así aquí estás como tantos otros han hecho ¿qué le pasará ahora? ¿ah? ¿que qué le pasará? no tengo idea ¿un trapeador? ¿tal vez limpieza alta presión? no me refiero a ella incluso si perdió sus recuerdos aún continúa siendo la antigua dueña de una Death Note así que tendrá que pagar el precio no podrá ir tampoco al cielo ni al infierno si conoces las reglas solo que no hay cielo ni infierno es un poco más complicado que eso siempre has dicho que la gente va hacia la nada pero yo terminé en una especie de oficina en la cual un demonio de tu especie estaba viendo en archivos que me pertenecían de cierta manera habló acerca de opciones futuras mira no es mi trabajo explicarte todo por favor no me digas que optaste por la opción B y esa cuál sería no todo es tan complicado como crees L claro que puedes obtener un poco de retribución algo de diversión te mantendrá entretenido por algunos años pero tienes una eternidad enfrente de ti estás aquí para ver por siempre tu cuerpo comenzará a mutar lo verás transformarse poco a poco en formas grotescas y repugnantes eventualmente comenzarás a querer dejar de verte en los espejos porque te saldrán partes huesos cuernos y dientes de varios lugares apuesto a que eras muy bien parecido antes de todo esto estoy tratando de ayudarte solo te digo que este trabajo es aburrido cada vida que tomas alarga la tuya pero deja de ser interesante después de un tiempo cuando eres dueño de una Death Note y también eso significa que de alguna manera no estás ni en el cielo o en el infierno ese ha sido otro capítulo más de estos CD dramas exclusivos casi inéditos de Death Note si quieres saber el desenlace puesto que ya casi nos acercamos al final te animo a que sigas viendo estos videos abajo en la descripción te dejo un link que contiene todos los capítulos por si te perdiste alguno no te olvides de compartir suscribirte al canal activar la campana y checar de más material que voy a estar subiendo porque de haber más videos como estos yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que la inteligencia de Ellie hasta la próxima y que no te olvides